La gratitud es una emoción poderosa que puede transformar la forma en que vemos el mundo y experimentamos la vida. Cuando practicamos la gratitud, nos enfocamos en lo positivo y aprendemos a apreciar las cosas buenas que nos rodean. Esto no sólo mejora nuestra perspectiva y actitud, sino que también puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y física. En este ensayo, exploraremos los beneficios de mantener una actitud de gratitud y cómo podemos cultivarla en nuestras vidas diarias. La gratitud se define como la sensación de agradecimiento o apreciación por algo que ha sido dado o experimentado. A menudo, nos centramos en las cosas negativas que suceden en nuestras vidas y perdemos de vista las cosas buenas. La práctica de la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a ver la vida de una manera más positiva. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, podemos desarrollar una actitud más positiva y optimista. La investigación ha demostrado que mantener una actitud de gratitud tiene numerosos beneficios para nuestra salud mental y física. En un estudio realizado por Roberta E. Mans y Michael M. C. Cujow, se descubrió que los participantes que escribían diariamente sobre las cosas por las que estaban agradecidos mostraban niveles más altos de bienestar emocional y físico en comparación con aquellos que no practicaban la gratitud. Otros estudios han encontrado que la gratitud puede mejorar la calidad del sueño, reducir los niveles de estrés y ansiedad, mejorar la resiliencia y aumentar la autoestima. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una actitud de gratitud en nuestras vidas diarias? Aquí hay algunas estrategias efectivas que pueden ayudarnos a practicar la gratitud. Lleva un diario de gratitud, dedica unos minutos cada día para escribir las cosas por las que estás agradecido. Esto puede incluir personas en tu vida, experiencias positivas, logros personales o cualquier cosa que te hagas sentir agradecido. Al escribir estas cosas, estás entrenando tu mente para enfocarse en lo positivo y apreciar lo que tienes. Agradece a las personas importantes en tu vida, toma el tiempo para agradecer a las personas que han sido importantes en tu vida, como familiares, amigos, colegas o mentores. Puede ser algo tan simple como enviar un mensaje de agradecimiento o escribir una carta de agradecimiento. Mostrar gratitud a los demás no solo te hace sentir bien, sino que también fortalece las relaciones y construye una comunidad positiva. Encuentra la gratitud en momentos difíciles. A veces, es difícil sentir gratitud cuando enfrentamos situaciones difíciles. Sin embargo, encontrar la gratitud en momentos de dolor o pérdida puede ser especialmente poderoso. En lugar de enfocarse en lo negativo, trata de encontrar algo positivo en la situación. Puede ser algo tan simple como sentir gratitud por el apoyo de amigos y familiares durante un momento difícil. Practica la meditación de gratitud. La meditación de gratitud es una técnica de meditación que implica enfocarse en las cosas por las que estás agradecido. Dedica unos minutos cada día para sentarte en silencio y reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Puedes empezar por concentrarte en tu respiración y luego enfocarte en las cosas por las que estás agradecido. Al hacer esto, estás entrenando tu mente para enfocarse en lo positivo y cultivando una actitud de gratitud en tu vida diaria. Practica la gratitud en el momento presente. En lugar de preocuparte por el futuro o lamentarte por el pasado, trata de estar presente en el momento presente y apreciar lo que tienes en este momento. Esto puede significar tomarse el tiempo para disfrutar de una taza de café o prestar atención a los pequeños detalles en tu entorno. Al enfocarte en el presente y apreciar lo que tienes, puedes cultivar una actitud de gratitud en tu vida diaria. En resumen, mantener una actitud de gratitud puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y física. Al enfocarnos en lo positivo y apreciar las cosas buenas que nos rodean, podemos desarrollar una perspectiva más positiva y optimista de la vida. Para cultivar una actitud de gratitud en nuestras vidas diarias, podemos llevar un diario de gratitud, agradecer a las personas importantes en nuestras vidas, encontrar la gratitud en momentos difíciles, practicar la meditación de gratitud y practicar la gratitud en el momento presente. Al incorporar estas estrategias en nuestra vida diaria, podemos experimentar los beneficios de la gratitud y cultivar una actitud más positiva y agradecida. Los beneficios de cultivar una actitud de gratitud en tu vida diaria. Este video explora el poder de mantener una actitud de gratitud y cómo puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y física. A través de la discusión de diversas estrategias, incluyendo llevar un diario de gratitud, encontrar la gratitud en momentos difíciles y practicar la meditación de gratitud, este video ofrece consejos útiles para cultivar una actitud más positiva y agradecida en nuestra vida diaria. Descubre cómo la gratitud puede ayudarte a mejorar tu bienestar y experimentar una perspectiva más optimista de la vida.